En una jornada que no fue de las mejores, pero vayamos a este lanzamiento de Volati para Vieto. Observen, jugada de peligro, generosa la producción, con la gente de raza, que necesita ver el rendimiento de su equipo. Observaba Diego Caña, no se entretenía. Vieto, que la pide. Se la pasó Rodrigo de Pol, el centro para Volati, se liberó y Silva. Silva, que termina evitando la conquista en el comienzo de la segunda etapa. Si la de Vieto fue la más clara del primer tiempo. Mick Leónico, y eso era pan comido para Silva, sufría el pincha. Silva, Duan Zapate, bien ubicado. Sebastián Saja, seguían cero contra cero. El placar, el resultado, continúa vacío. Pero, Jara, su remate y Saja. Formidable para evitar la conquista del pincha. La academia venía de igualar con Belgrano. Arriba de Sábato, afuera. Estudiantes habían patado con Vélez. Ahí está Depol, bien. Presente y futuro de Racing, el centro para Cámpora. Casi, casi, casi. El gol del cachorro, se la quedó Silva. Villar, Ortiz. Hay un rebote y aparece Cámpora. El cachorro con su tercer tanto en la temporada. El primero en el torneo final. Uno en el inicial, otro en la sudamericana. Y este gol, clave, para un triunfo motivante para el equipo de Avellaneda. Y este gol, clave, para un triunfo motivante para el equipo de Avellaneda. Y este gol, clave, para un triunfo motivante para el equipo de Avellaneda. Gracias.